¿Qué tal? Gusto poder saludarles mis amigos de YouTube de Nueva Cuenta para poder llevarles a todos ustedes un nuevo tutorial de una nueva alabanza, valga la redundancia quiero en esta oportunidad hacer un saludo muy especial estamos en deuda hace algunos días ya, la verdad es que no hemos podido subir videos pero bueno gracias a Dios estamos de regreso y quiero en esta oportunidad saludar hasta República de El Salvador a algunos hermanos con los cuales estamos teniendo comunicación bastante seguido que es el hermano Francisco Iraeta y a su hija de igual manera a Loida Iraeta son dos personas de bendición para mi vida porque ellos dos siguen de cerca a mi canal ahí en El Salvador y quiero enviarles pues muchas bendiciones hasta ahí a su congregación a toda la congregación donde ellos reciben el alimento espiritual yo quiero bendecirles verdad desde este lugar donde yo estoy y bueno a Loida pues pedirle que practique mucho el instrumento verdad porque si Dios le ha dado este talento pues que bien verdad de igual manera pues a mi hermano Francisco porque bueno Dios le ha dado una bonita familia así que qué bien que él y su familia, su hija me imagino que hay otros de su familia por ahí que sirven al Señor también qué bien entonces que todos puedan poner todo su servicio y todo su ser al servicio del Señor también quiero saludar de manera muy especial al hermano Carlos Oliveira él me ve en Brasil también tengo comunicación con él verdad y le dije que lo iba a saludar en el próximo video verdad y bueno para mi hermano Carlos entonces hasta Brasil va para él mi saludo en esta oportunidad entonces vamos a compartir con ustedes una alabanza que me pidió el hermano Francisco de El Salvador que se llama hay una unción hay una unción voy a voy a ejecutar la parte del coro o la parte principal la parte que todo el mundo conoce para para que tengamos idea de la alabanza y luego la voy a explicar nota por nota es más o menos así empieza en la nota sol empieza aquí en la nota sol esa es la parte principal y se repite dos veces ahora voy a aplicarlo aquí empezamos en la nota sol la primera frase es sol, la, si, mi, si, la la primera frase es sol, la, si, mi, si, la fa sostenido que es aquí como un re pero sin este orificio de aquí es fa, sol, la, re la, sol la voy a ir cantando la primera frase es sol, la, si, mi, si, mi, si, la es así la nota la termina ahí la segunda frase empieza en fa sostenido la tercera frase es mi, mi, fa, sol, do, sol, fa, la, fa, re la tercera frase es tapados todos los orificios listo y ahora la otra parte Bruce se repite dos veces ahora la otra parte empieza con un Si 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 La La Sol La Sol y luego la segunda frase es Mi 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 Si Si La la tercera frase es Fa Sol La Si Si Do Si La Sol La Sol la cuarta frase es es Sol Do 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 Si La la cuarta frase la quinta frase una frase corta es Fa Sol La Si Fa Sostenido ahora la última parte la tercera estroba es es la misma frase es la misma frase Si Si La La Sol La Sol la segunda frase mi mi si si la mi mi si si la mi mi si si la 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 siguiente frase la la siguiente frase es la misma la misma frase que la frase anterior Fa Sol La Si 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 Do Si La Sol La vamos a ver vamos a ver Fa Sol La Si 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 Do Si La Sol La Sol ahí sí ahora mi mi si 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 La, Sol, Fa, Sol Ese es el final Bien No es una canción No es una alabanza difícil Más bien Es una alabanza en la que hay que Hay que estar un poquito concentradito Porque lleva muchas notas Pero la voy a ejecutar toda Para que Para que podamos escucharla toda La voy a hacer sin repetición La voy a hacer sencilla Segunda frase Segunda estrofa Les canciones I ¡Gracias! 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 Bueno, esa es toda la alabanza. No me puedo despedir de ustedes sin pedirles que, si les gusta el video, que le den una manito arriba, denle me gusta. Compartan este video en sus redes sociales para que otra gente pueda conocer del instrumento y pueda edificar su vida también. Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo para que cada video que yo pueda subir llegue directamente a su escritorio. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, que les vaya muy bien. Bendiciones a todos.